Hola que tal amigos y seguidores de los médicos del swing, hoy queremos hacerles un regalo a ustedes que se preguntan que que es lo que se vive detrás de cámaras de un canal de televisión, el día de hoy nos tocó presentarnos en el programa Nuestro Mundo por la Mañana y nos dieron el permiso para documentarles a ustedes que es lo que se vive detrás de cámaras, es una experiencia que queremos transmitirles a ustedes que están en casita, que son seguidores de nosotros, esta hermosa experiencia que nosotros vivimos el día de hoy. Bueno señores llegamos, llegamos, estamos en este lugar, estos son los estudios de canal 7, canal 3, si no estoy mal esto es salvavisión, entonces ya estamos preparados para poder entrar, no sé si ya vinieron mis compañeros, pero seguimos con todo. Llegamos, un poquito despeinados, en carreras, pero aquí vamos, creo que voy a entrar por la parte de atrás, porque por la parte de enfrente no me ha pasado ahorita, porque ya empezó el programa, entonces por acá vamos amigos. No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz, no lloraré, no lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz. Hoy alguien vino a visitar al papá al trabajo. Por acá se encuentran los masters de la cocina, saludos. Saludos mi amigo. Hola, estamos cantando la cocina acá, ¿cómo estás? Dale. Bueno esto es lo que se vive acá, detrás de cámaras de nuestro mundo señores. Como ven señores, es bien cansado la verdad, todo este tipo de cosas, pero bueno, así es el trabajo. Ya no soy el mismo idiota que fui para ti, ya no soy aquel que dio la vida por ti. Por ti, ya no tengo ganas de amarte, ya no eres importante, así que vete y vete lejos de mí. No lloraré. No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz. No lloraré, no lloraré. Yo me siento tan feliz No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Deja saber Desde que te marchas Deja seguir con este dolor Yo no puedo entender Por qué nunca Tentas tu amor Me duele tanto ver Que nuestro tiempo ya pasó No me voy a pensar En que nuestro tiempo ya Difícil dejarte Ahora te fuiste a atraparte Yo no quería dejarte No lloraré No lloraré No lloraré Yo no consigo olvidarte No quisiera besarte Tú fuiste mi gran amor Te ríe mi corazón Tan imposible Te ríe mi corazón No lloraré 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 Hola mi amor, ¿cómo te va? Son casi dos años de soledad ¿Recuerdas el beso aquel que pedí en una tarde de abril?